Hola a todos, mi nombre es Soledad Planes, soy comunicadora del BID y hoy vamos a hablar de empoderamiento económico de mujeres indígenas con la cacica, la primera cacica del Congreso Nacional del Pueblo Wounan, Aulina Ismare Opua. Aulina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, Soledad. Cuando escuchamos la primera cacica del Congreso Nacional del Pueblo Wounan, ¿nos podrías contar qué implica eso, qué significa, cuáles son tus funciones en términos de representación, cuáles son tus responsabilidades? Bien, en este caso como cacique y como Congreso Nacional del Pueblo Wounan, costamos con tres regiones, abarcamos a nivel nacional, por eso es el Congreso Nacional 1. Y entonces estamos dentro de las comarcas en Beragunan, estamos dentro de la provincia de Darien y estamos en la provincia de Panamá, en la parte pacífica, costa. Y entonces tenemos 16 comunidades que conforman el Congreso Nacional del Pueblo Wounan, que en Panamá somos más de 12.000 habitantes indígenas Wounan. Entonces bajo esta jerarquía se elige caciques una máxima autoridad. Nuestra creación del Congreso tiene 25 años, en este año el 12 de febrero cumplió 25 años de su creación como autónomo, como un pueblo. Y ahí, bueno, surge la liderización de quién va a representar ante las instancias gubernamentales nacionales e internacionales las máximas autoridades. En este caso se consta cacique como la máxima jerarquía, después viene su suplente y también hay un equipo de trabajo que se es junta directiva del Congreso Nacional del Pueblo Wounan. Y entonces para trabajar en esta manera se coordinan las dos autoridades, el presidente del Congreso y también, en este caso, como cacique máximo del Congreso Nacional. Entonces, ¿qué implica las responsabilidades? Velar el bienestar social de nuestro pueblo en todo lo que tiene que ver en su desarrollo, en lo que es la parte de la gobernabilidad, la seguridad territorial, que es nuestra prioridad en estos momentos, de llevar a cabo las titulaciones de las tierras y ofrecer a nuestra generación su autonomía, dominio propio de sus tenencias de tierra, en este caso, en Panamá. Interesante. O sea, usted es la máxima autoridad y es la primera mujer. Lo que me da curiosidad saber es un poco más de su historia. ¿Cómo llega usted a ocupar esta posición? Bien. La historia surge de esta manera. Desde pequeña he visto en mis comunidades las reuniones, las luchas de mis padres. Yo pierdo casi a mi padre por esta lucha de las tierras. Y, bueno, empecé a interesarme más en ese momento. Tenía 14 años por allá y entonces, a pesar de pequeñita, igual veía a mis padres, a la gente de la comunidad reunirse. Entonces, después me di cuenta que estaban conversando, haciendo las reuniones para las luchas, para que ahora nosotros y nosotras tuviéramos el territorio asegurado, pero que todavía falta. ¿Cómo surge entonces ser la primera mujer como cacique nacional? En el final, tomé la decisión de ser, de postularme. Dije, porque quiero aportar a mi patria, a mi nación, a mi pueblo, con el conocimiento que he adquirido. Y necesito también visibilizar el espacio, el papel, el rol de la mujer en este caso, como indígena, cuál ha sido la trayectoria de cómo podemos trabajar para nuestra, nuestras comunidades como mujeres lideresas. No solamente somos amas de casa, también somos administradoras, también somos esa forma de liderar a nuestra nación. Tenemos esa capacidad, yo decía, así como los hombres lo han hecho durante 24 años, liderados por hombres. Y ninguna representación de la mujer. Y entonces tomé la, el atrevimiento, dejé el miedo, sí, y el día que tomé esta decisión de poder recorrer a las comunidades, tomé, tengo una niña de 6 años, dije, ella va a ser mi, como asistente que va a ir conmigo a esta comunidad para decir, estoy postulándome para candidata a cacique. Y pues decir el plan de trabajo al pueblo. Entonces es donde he tomado este rol. Y bueno, gracias a Dios, el pueblo ha dado esa confianza, ese voto de confianza que una mujer puede liderar. Que una mujer puede también, tiene esa capacidad, esas habilidades, ese potencial de ofrecer también, ya. Y nosotras como mujeres tenemos más, somos más detallistas, somos más de trabajar en equipo también. Así que eso es ahora, hoy en día, gracias a todo el pueblo Wounan que me apoyaron. Y aquí estamos para trabajar. Soy servidora de mi pueblo. Claro que sí. Y aún antes de ser elegida cacica, tu colaboración en la comunidad era muy importante. ¿Me puedes contar sobre el PEMIP, sobre el plan de empoderamiento económico de las mujeres indígenas en Panamá? Sí. El PEMIP surge base la creación de la comisión, de comité de asesoras de mujeres, asesoras de mujeres, ya. Se llama PEMIP, que consta con 12 mujeres de territorio y más en este caso, nosotras como autoridades automáticamente formamos parte de este escenario donde se trabaja de manera mancomunada de poder visibilizar el espacio de la mujer a nivel nacional en las mesas de, con DIPI se llama, la mesa nacional del Consejo Nacional. Y en este caso, ahí crea, vuelvo y repito, el CAMIP, la CAMIP, perdón. Entonces, bajo ese parámetro se crea el PEMIP, que es el Plan de Empoderamiento Económico de la Mujer. El por qué es importante crear este espacio, esta figura de cómo poder impulsar lo que es la economía para las mujeres indígenas de Panamá. ¿Para qué? Para que nuestras mujeres también tomen ese rol, esa rienda, esa autonomía de, porque sin esto, tenemos también mujeres muy vulneradas, ya, porque dependen del esposo, ya, de una persona que les pueda dar. ¿Qué pasa con el PEMIP? No solamente es buscar economía, más bien a través de eso es dar esa educación de administradoras que se ofrece en este caso. Y la visión del PEMIP es crear esas empresas de mujeres indígenas. Tenemos 64 acciones en este caso, también, perdón, este, lo que es las instituciones que quieren trabajar con el PEMIP, ya, con mujeres indígenas que están comprometidos, ya. O sea que, este, el PEMIP, ¿tú piensas que puede influir positivamente a otras políticas? Exactamente, porque se busca bajo decreto, hoy estamos en esa propuesta de crear el decreto, bajo decreto, firmar o decir en este caso que el PEMIP sea una figura, una política pública de empoderamientos económicos para mujeres indígenas, que el gobierno y el Estado reconozca bajo este parámetro de decreto, que no importa qué gobierno venga de turno, pero estar ahí, visibilizar este espacio, ya, como un ministerio en el futuro, ya. Eso es lo que se busca trabajar y que tenemos también 10 ejes dentro de ella que tenemos que trabajarla, ya. Y este rol de este espacio maneja lo que son nuestro número uno aliado, desde la creación, ha sido el Banco Interamericano, ya. Ha sido hasta hoy y yo sé que va a seguir apoyando porque ese es que, yo siempre digo, no es porque somos indígenas, sino que también han creído en esa capacidad como mujeres indígenas, ya. Qué interesante. Sí, exacto. O sea, no es porque te vamos a dar porque tú eres indígena, no, porque te vemos esa capacidad como lideresa o como líderes mujeres y queremos apoyar. En este caso, entonces, la materia prima las tenemos nosotras, ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Aliado. Exactamente, exactamente. Ahora, sé, estoy leyendo un poco de su historia, sé que usted es licenciada en educación, que fue becada en la Universidad de Chile, que es experta en lenguaje y viendo todos sus logros, me imagino que debe haber enfrentado uno o más obstáculos, pero me gustaría que me cuente cuál fue el más desafiante. El más desafiante ha sido el rol de ser cacique. Tuve muchos obstáculos porque uno, como mujer, como tuvimos ese espacio patriarcal, puro hombre, y entonces ver a una mujer tomar esta decisión, porque ahora, ya. Y lo otro es, porque es joven, ya. Porque hemos visto figuras de autoridades máximas que ya son mayores de edad, o sea, ya estamos hablando más de 50 años, y yo tengo 37 ahora. En su momento, en nuestra carta orgánica, dice que tenemos que tener 35 años para poder ser candidata y postularnos para autoridad. La edad mínima. Sí, la edad mínima. Así que ya había cumplido los 35, dije, bueno, uno ya está cumpliendo con la carta orgánica. Claro. Y también los comentarios negativos, porque soy mujer, no voy a tener ese liderazgo, no voy a ser o no conozco lo que es el caminar en campo, ciertas cosas, o sea, no, ya, muchas cosas negativas influyeron en esto también. Y también como críticas, las cuales para mí fueron fortaleza para poder desafiar. Y antes de ser cacique, también formé, soy la fundadora, también parte de la fundadora del CAMIP, del Comité Asesor de Mujeres. Entonces, desde su creación, hemos estado en este espacio, y fui como coordinadora hoy en día, la secretaria del Congreso, ella es la que está coordinando del CAMIP, y entonces eso me ayudó también muchísimo, también tomé la parte esta del liderazgo de las mujeres, y aprendí muchas cosas. Bueno, ahí, conociendo nuestros derechos como mujeres, también tengo decisiones, también tengo voz y voto, entonces yo tengo que hacerlo, ya. Esas críticas, esos obstáculos para mí fueron fortaleza. Wow, te empoderaron. Y por eso siempre digo, nosotras somos nuestras, o sea, nosotras mismas somos nuestras herramientas. Si creemos en nosotras, ya, uno, ¿qué más podemos esperar? Es muy inspirador su testimonio. En ese sentido, quisiera cerrar, seguramente en el video, en la audiencia debe haber alguna persona, alguna mujer o Marias, que deben estar desde su lugar enfrentando ciertos obstáculos. Me gustaría que si puede darle un consejo a esas mujeres, y a los hombres también que nos están viendo, que las acompañan, para superar esos obstáculos, ¿no? Bien, el mensaje es, uno, creer en uno mismo. Tener esa autonomía propia, el dominio propio. Porque si no la tenemos, no podemos gobernar, no podemos liderar también, no podemos formar parte de esta. Entonces, el mensaje es para los hombres y mujeres que están en estas luchas y quieren ser, porque muchas mujeres me dicen, me da mucho miedo estar allá arriba. Me da mucho miedo de poder compartir con las personas. Entonces, ahí yo le digo, mira, usted puede. Usted puede. Tiene esa capacidad de hacerlo. Cada una de nosotras y cada uno tiene su potencial. Solamente hay que irlo puliendo, descubriéndolo en dónde y cómo puedes apoyar. Y ser consciente, ¿no? Conociéndolo, que uno tiene el potencial. Y digo, no todas las veces tiene que ser un líder o ser cacique, le digo. Para uno apoyar y estar ahí de frente, apoyando a tu territorio, de una u otra manera lo vas a hacer. Cada uno es de su lugar. Cuidando la madre tierra. O sea, en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotras como mujeres? Visibilizar, aquí estamos. Y lo otro también es que compartir esos conocimientos, ya, transmitir esos valores nuestros, y que también eso nos ha apoyado muchísimo, que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han inculcado, de mantenernos firmes en la visión nuestra, que es caminar hacia adelante y asegurarnos el territorio. Así que, con esto puedo decir que nada, nada es imposible. Todo es posible cuando lo creemos. Muy bien, me encanta, me encanta. Realmente lo tenemos que tener más en cuenta en el día a día, ¿no? Ya. Cacica, ha sido un placer para mí entrevistarla. Le agradezco muchísimo que haya compartido conmigo y con toda la audiencia su experiencia y su opinión y su historia. Y le quiero agradecer también a la audiencia. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba el vid en Twitter, y también nos pueden seguir en nuestros blogs. Nos vemos pronto.